Música Inauguramos el centro de formación con clínica dental. En el centro de formación impartimos el grado superior de higiene bucodental, totalmente homologado, y los alumnos tienen la oportunidad de hacer práctica desde el primer día en nuestras instalaciones de clínica dental. Es algo innovador y pionero en Albacete y en toda la comunidad de Castilla-La Mancha. Tratamiento bucodentales, cualquier tratamiento, desde la odontología general, odontopediatría, implantología, blanqueamientos dentales, cualquier especialidad, en nuestras clínicas las ofertamos. Profesores, contamos con seis profesores. En clínica tenemos una odontóloga generalista, la doctora Melendo Miguel, una higienista, Marillano Sevilla, y luego a días sueltos vienen los viernes Paco, que es el implantólogo, y los miércoles Adela, que es la endodoncista. Campus Dental lleva funcionando en Andalucía 15 años, como clínica y como centro de formación. Hace un par de años decidimos, porque recibíamos alumnos de otras provincias, como de otras comunidades como de Badajoz, de las Baleares, incluso de Castilla-La Mancha, la comunidad de Madrid, decidimos un poco abrir el abanico y empezar un poco a conocer personas en esta comunidad, como María, que apostaba por la adolescencia, apostaba por las clínicas dentales, apostaba por esta idea de negocio. La clave de esta empresa es que no es un centro de formación clásico, no es una clínica al estilo tradicional, sino que nosotros combinamos lo que son dos factores muy importantes, la formación con lo asistencial. Ahí es la clave del éxito, donde hoy día se habla mucho de formación dual. Nosotros llevamos haciendo formación dual hace 20 años, y donde integramos el centro de formación en una clínica dental, donde, bueno, la práctica diaria, la formación profesional está tomando un auge tremendo, y no solamente las personas que estudian esta formación profesional de grado superior se quedan ahí, sino que pueden dar acceso a la universidad. Hay muchos alumnos que estudian, pero que terminan siendo médicos, que terminan siendo odontólogos, fisioterapia, en fin, otras especialidades médicas. Nosotros ya tenemos alumnos que empezaron con FP, con nuestra clínica dental, y hoy día son médicos, son odontólogos, y para Campudental, pues, una satisfacción. Aquí hacemos grado superior, en técnico superior en higiene burovental. En principio, hemos empezado por este año, donde el alumno se integra. Tenemos también alumnos que son licenciados, no quiere decir que venga de bachillerato, tenemos licenciados en historia, licenciados en derecho, que no encuentran trabajo, y que han visto en esta profesión, en la salud, una salida profesional. Y las personas se están reciclando. En definitiva, yo creo que Campudental Albacete, en la comunidad, va a hacer una gran labor docente y asistencial. Otros años, ya veremos, si queremos seguir ampliando otro tipo de titulación, como puede ser enfermería, como puede ser titulación en radiodiagnóstico. Hemos empezado por higiene burovental, pero no queremos quedarnos aquí. Felicitarnos porque habéis conseguido algo que habéis diseñado durante mucho tiempo, donde habéis invertido mucho tiempo, esfuerzo y compromiso también con la ciudad y con la provincia. Es un centro pionero, efectivamente pionero. Cuando hace ya bastantes meses nos reuníamos en el despacho del director provincial de educación de Diego, nos reuníamos con los representantes de la franquicia. Yo, ahora que ha pasado el tiempo, en aquel momento tengo también que declarar un poco el escepticismo, porque era el proyecto muy importante y lo veía realmente con mucha complejidad. Y realmente, en el tiempo desde que se gestó, desde que nos reunimos, y ahora vemos estos más de 500 metros perfectamente preparados para las enseñanzas que aquí se van a prestar, pues es un logro que yo tengo que reconocer que ha sido un esfuerzo improbo y que si no es por vuestro empuje personal hubiese sido muy difícil. Estamos en la biblioteca, ¿eh? Esto es una biblioteca, nunca estará tan concurrida. Pero estamos en unas instalaciones perfectamente preparadas para la docencia, preparadas también para prestar un servicio. Cuando paseábamos por los sillones, el señor alcalde, el presidente decía, esta zona duele mucho, pero la habéis preparado de forma tan amable para la gente que venga, tanto a formarse, pero también para que le puedan tratar, que la verdad es que ha quedado francamente muy digno. También decías que nos agradecíais nuestro compromiso y nuestro esfuerzo. Yo también os tengo que agradecer vuestra comprensión, porque en este camino administrativo, pues lo sabemos todos, pues ha habido que solventar, dices, hemos sido permeables, sí, lo hemos sido, pero también lo hemos sido exigentes, en el sentido de que cuando se forma un chaval, un joven, aquí no tan jóvenes algunos, hay que hacerlo desde la perspectiva que el gobierno de Castilla-La Mancha tiene muy claro, y es que hay que entender un centro de formación como un centro donde se va a enseñar y hay que hacerlo de la mejor manera y con los estándares de calidad que se precisan. Centro pionero en Castilla-La Mancha, aquí en Albacete, y hemos exigido, y vosotros sí que habéis sido muy permeables, y sabéis a lo que me refiero, a nuestras peticiones, pero quiero ahora que se entienda que ha sido por entender que la educación en Castilla-La Mancha está dando un salto muy importante también en el aspecto cualitativo, y yo creo que esto es una prueba más. La apuesta por la formación profesional es algo que el gobierno de Castilla-La Mancha tiene muy claro. Aquí, en Albacete, formación profesional dual, hace muy pocas, creo que recordar que tres meses íbamos a una bodega donde formamos a chavales directamente para que trabajen en bodega, y los formamos en una bodega. Un nuevo ciclo para trabajar con chavales que pueden al final acabar en la industria del metal, de la navaja, y directamente en ese tipo de empresas, chavales que quieren aprender esta formación odontológica, en una clínica como es, es una clínica en todo orden, por lo tanto, eso es una posibilidad, una sinergia que nos habéis ofrecido, que no podíamos mirar para otro lado, sino ayudaros. Os tenemos que felicitar y agradeceros, que en tiempos complicados, en tiempos de crisis, en tiempos en los que no es fácil que uno se lance a montar un negocio como este, a montar un servicio, a darse una oportunidad a sí mismo, y a contribuir a que haya una oportunidad para otros. Me parece una magnífica idea que, además de esta clínica, que tiene unas instalaciones maravillosas, pues hayáis apostado por este centro de formación, que no solo va a dar oportunidad a ellos, a los emprendedores, sino también al resto de gente de la provincia que se quiera formar, y también agradecer, como decía el delegado de la Junta, Joaquín, pues que hayan apostado por Albacete, cuando una franquicia presta su nombre, en este caso a un emprendedor o una emprendedora, es porque algo habrá visto y sabe que no le va a fallar, y que no va a empeorar su marca, sino que todo lo contrario, que le va a dar realte. Para un alcalde no hay mejor noticia que dar la posibilidad de asistir a una inauguración, porque eso significa cosas positivas y tiene un impacto positivo para toda la ciudad de Albacete. Se abre un negocio, se generan oportunidades, se va a generar un volumen de negocio importante, y además hay un aspecto fundamental, como es un centro dedicado especialmente para la formación. Formación, generación de oportunidades y para mejorar también la empleabilidad de todos los alumnos que van a estar aquí presentes durante los dos próximos años. Por tanto, unos ingredientes perfectos para garantizar el éxito de estas instalaciones. Por eso digo que para mí es muy importante mi presencia aquí, no solo en representación del Ayuntamiento, en representación de toda la ciudad de Albacete, sino que también es muy importante para el resto de las Administraciones Públicas, tanto para la Diputación Provincial como para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muchas veces las Administraciones Públicas parece que lo que ponemos son obstáculos para abrir negocios ante las dificultades y enorme burocracia que se tiene que presentar cuando lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, facilitar. Facilitar y facilitar las posibilidades que tenéis vosotros, esa capacidad de emprendeduría, la capacidad que tenéis para arriesgar vuestro patrimonio, porque es muy importante. Por eso es un agradecimiento sincero de toda la ciudad. Y un agradecimiento y unas felicitaciones porque realmente tenéis unas instalaciones magníficas, unas instalaciones magníficas que da luz a muchas posibilidades y muchos sueños. No sueños solo vosotros, sino los sueños de la gente que va a pasar aquí a formarse y la gente que va a recabar vuestros servicios profesionales, unos servicios profesionales y seguramente que también muy personalizados para que salgan muy contentos. Por tanto, enhorabuena a cada uno de vosotros. Gracias.